Hillary Clinton está momentáneamente fuera de la campaña y recuperándose en su casa de Chápaqua. Otros líderes demócratas, incluido el presidente Obama, salieron de emergentes a hacer campaña por ella hoy, mientras su esposo trató de restarle importancia al último episodio médico de la candidata a la presidencia. Ella está bien y durmió muy bien, solo se trató de deshidratación. Agregó, sin embargo, que no fue la primera vez que le ocurre. Raramente en más de una ocasión, a través de varios años, le ha ocurrido algo similar, que se deshidrata por haber trabajado intensamente como cuando era secretaria de Estado. Anoche Hillary Clinton, en comunicación telefónica con CNN, dijo que lo que le ocurrió no le sucede a menudo. Ha ocurrido algunas veces que yo pueda recordar, pocas veces a lo largo de mi vida, y estoy consciente de ello y por lo general puedo evitarlo. La campaña de Hillary Clinton debe de guardar un patrón de comunicación y de entendimiento mutuo para que este tipo de especulaciones no salgan a la luz y siembren el pánico dentro de la población y especialmente dentro de la electorada. Precisamente en un año electoral y con un opositor que casi a diario cuestiona su estado físico para gobernar, esta declaración levanta suspicacias. El año pasado Hillary Clinton reveló su historial médico. En el 98 sufrió de trombosis arterial, en el 2009 tuvo una fractura en el codo. En el 12, traumatismo craneal por un desmayo en su casa. El viernes pasado le diagnosticaron neumonía y el domingo sufrió de deshidratación por exceso de calor. La campaña de Hillary Clinton dice que se equivocó y que debieron haber hecho público el diagnóstico de neumonía, apenas lo supieron. Dicen sin embargo que Hillary Clinton sí ha revelado su historial médico, algo que Donald Trump no ha hecho todavía. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.